El Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículos 13 a 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón les permitió Moisés repudiar a las mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos, ellos mismos, por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de hoy bien discutido. Evangelio de hoy por mucho rechazado. Sobre todo porque, te diste cuenta, porque el Señor hace alusión a dos hechos de la vida afectiva y personal. En primer lugar, Jesús defiende a la mujer. Por eso dice, darle carta de repudio a la mujer no es lo que la voluntad de Dios quiere. Lo que la voluntad de Dios quiere es que la mujer sea respetada, amada, aceptada y sobre todo tenida siempre como aquella compañera para poder hacer con ella esa vida plena, esa vida hermosa, esa vida de un compartir en paz, en amor y en alegría. Por eso es la defensa de la mujer, es la defensa del matrimonio, es la defensa de la vida familiar y hogareña. Pero por otro lado, el Señor hace una aclaración y una defensa muy especial. Porque Él dice, no todos se casan, ni todos quieren tener una relación con la mujer estable y de matrimonio. Hay quienes se hacen eunucos, es decir, célibes. Y dice, a unos los han hecho así por operaciones humanas, otros nacen así, pero otros voluntariamente han querido precisamente denunciar a tener a aquella mujer, a tener el hogar, a tener los hijos, física y humanamente. Y tener un corazón abierto, universal, para que precisamente su servicio sea abierto, sea total, sea alegre. Por eso hoy el Señor entonces, no lo olvides, hace la defensa de la mujer, que se le respete y que siempre se le dignifique. Y hace la defensa del celibato como una opción que es válida y que debemos orar para que todos lleguemos a este cumplimiento de nuestros grandes deberes espirituales que hemos querido adquirir, tener y vivir. Gratitud inmensa al vivero la primavera que nos permite precisamente compartir desde su bello lugar la hermosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.